Música Precisamente por suerte este año nosotros estamos innovando con algunas cosas nuevas respecto a lo que es telemetría, repetidor de operaciones y cosas que realmente para el cliente son, más allá de innovadoras, le permiten ganar en productividad y en mayor eficiencia, así que la verdad que estamos contentos. Yacto tiene 75 años de experiencia en pulverización, somos especialistas en pulverización, en realidad lo que el cliente siempre nos hemos caracterizado por tener una muy buena calidad de aplicación con componentes fabricados internamente en nuestra fábrica, nosotros fabricamos toda la línea de pulverización, no trabajamos con proveedores, sobre todo en lo que es líneas de pulverización, son fabricados en casa y damos garantía, nos permite dar garantía y tener en la mano toda la tecnología de aplicación. Y nuestra máquina por lo general tiene dos características muy simples que históricamente el productor que utiliza Yacto ha valorado que son la versatilidad de nuestras máquinas, que permite hacer diferentes tipos de aplicaciones siempre sin perder precisión y sobre todo también la robustez, nuestras máquinas siempre están fabricadas con algo de sobredimensionamiento para trabajar en situaciones difíciles. Hoy tenemos una novedad en el mercado y la verdad que es una tecnología que es inédita en el mercado argentino que es el repetidor de operaciones, que no llega a ser una máquina autónoma, pero sí la máquina repite todas las tareas que el operario hace mientras está trabajando, nivelación de barra, velocidad de trabajo, memoriza. Entonces la máquina repite exactamente lo que hizo en la anterior pasada y en cada una de las pasadas el operario puede ir haciendo una mejora continua de la aplicación y puede ir haciendo correcciones y la va grabando. Como siempre Yacto, presente en Agroactiva y con toda su línea de productos, como podrán ver, desde lo que es equipos de tres puntos, turbo atomizadores, equipos autopropulsados, desde el equipo nacional que podemos ver en frente nuestro, hecho en Arrecife, como ya todos saben, hasta equipos hidrostáticos, la 4530, la máquina que es tope de gama para Yacto y la 3030, dos equipos que fueron vendidos acá en la zona, así que estamos muy contentos porque es un producto que de a poco se va imponiendo y son cada vez más los productores que confían en nosotros. Tenemos equipos de tres puntos, equipos de arrastre, de barras, turbo atomizadores, pulverizadoras autopropulsadas desde la Plus 2500 hasta la 4530 que es la tope de gama. Hemos traído también las líneas de hidrolavadoras, una línea completa, la línea profesional que es la que utiliza cualquier productor que tenga una pulverizadora, tiene que tener una hidrolavadora para limpiar el equipo y también para otros rubros, el rubro frigorífico, camiones de hacienda y después la línea de hogar, que es la línea básica común para todos. También tenemos toda la línea de mochilas para economías regionales y para cultivos bajo cubierta, tomate y todo lo que sea, los cinturones hortícolas que son mochilas muy reconocidas en el mercado y ampliamente demandadas por los productores. Tenemos opciones propias también este año como gran novedad, una financiación propia que la hacemos a través de una financiera local, amparada en un banco internacional. Córdoba para nosotros es el principal mercado, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, realmente el productor agropecuario en Córdoba siempre fue muy exigente, el productor manicero siempre nos ha exigido mucho por sus necesidades de aplicar mucho fungicida y nuestras máquinas están muy bien preparadas para trabajar a altas presiones y con buena calidad de aplicación. Y después todas las demás zonas de Córdoba, nosotros siempre estamos atrás de este mercado porque nos interesa y siempre estamos tratando de ofrecer también con nuestra red de concesionarios, que es muy amplia en Córdoba, estar cerca. Siempre estamos muy cerca para todo lo que es postventa, para que las máquinas siempre estén trabajando con nuestras capacitaciones, con nuestros técnicos en el campo de la mejor forma posible. ¡Gracias!